Invitándome a beberla en mil mañanas, cuando lloras Y el relámpago del celo se dispara Cae a piel todo el pronóstico de tu alma Anunciándome la lluvia de tus lágrimas Pero cuando amas, cuando el eje del deseo nos abraza Y la vida pasa a ser una posredata Cuando veo que el horizonte no es un sueño Porque siento el horizonte en tu mirada Cuando ríes, cuando lloras, cuando callas, cuando hablas Cuando amas, cuando sueñas con el alma Cuando eres mi poesía Soy guitarra Cuando callas Cuando el tiempo es un misterio que no me habla El idioma del silencio me maltrata Con su voz de indiferencia soy la nada Cuando hablas, cuando el mágico cristal De tus palabras se hace en célula en mis sueños de distancia Soy el mapa del futuro con tus alas Pero cuando amas, cuando alas, cuando el eje del deseo nos abraza Y la vida pasa a ser una posredata Cuando veo que el horizonte no es un sueño Cuando veo que el horizonte no es un sueño Porque siento el horizonte en tu mirada Cuando ríes, cuando lloras, cuando lloras, cuando callas, cuando hablas Cuando amas, cuando sueñas con el alma Cuando lloras, cuando lloras Cuando ru